4. Sal del club de perdedores Aléjate de esos amigos que se están quejando todo el tiempo, aquellos que están jugando a ver quién compró lo mejor y quién aparenta más. Alejarse de personas que se quejan y unirse a aquellas personas que buscan el éxito es una forma efectiva de mejorar tu vida y lograr tus objetivos. Las personas que se quejan todo el tiempo pueden ser negativas y tóxicas, mientras que aquellos que buscan tener éxito suelen tener una actitud positiva y enfocada en el crecimiento y el aprendizaje. Así que jamás, pero jamás te juntes con personas que solo se quejan, que solo están buscando el fin de semana para ir de fiesta, de rumba, aparentar cosas y dejan por completo su vida financiera y mucho menos se preocupan por su futuro. Eso es una pésima manera de tener relación con otras personas. Rodeate de ganadores y tú serás un ganador.